Bueno, que está que llueve a cántaros. Este es el sector de las esclusas. Las calles totalmente inundadas. Nos acercamos al sector de nuestra iglesia. Y no le sacan a niña. No le sacan a pequeña y a nadie. No lo van a botar. Lo van a botar, ¿ya? Ya. Bueno, llegando a la iglesia. Pese a... El aguacerón. Que ha caído. Este día... Sábado. De abril. ¿Qué día es? Cuando hemos llegado. Ahí está la iglesia. No vamos a poder bajar. Sí.